¡Eh, bujo! ¡Chicos! ¡La hora, la hora, la horra! El día que yo hago una sesión con mi rap Va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos Que es que ese es mi trabajo Yo soy el tipo que yo asesino a los ritmos Eso es lo que podría suceder El día que yo hago una sesión con mi rap Mirá las chain que tiene Viste, Gonzalo, que al fin se notió Y tú cuando te reti me avisas Que pa' viajar el mundo con el rap que tengo A mí no me hace falta una visa Prendo un puerco, pero al bajar del avión Tan pronto el piloto aterriza Llegamos Gitali con nuestra presencia Enderezamos las dos reprisas Aquí vuelve la música También la calle Mi reputación no se mancha Como un alpinista Disfruto la vista Sin miedo a ninguna avalancha El ratón de como tú que salió del lodo Ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario No tiene adversario Como maratón en la cancha ¡Oh! Yo vengo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo gigas donde no entienden mi lenguaje Yo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contable un millón para gastar estos meses Se la vi, fui a París Y aprendí a hablar francés Estos trabajos son mis hijos Fui parte de su niñez Vienen verme a hacerme fracasar Llevan años tratando Pero eso no va a pasar Me junté con el visa Pisa Combinación de diva a la colega La competencia la parto Y como el tibú por el bicho Me paso el trofeo Tres millones y pico en las prendas No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión Yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llame que ya tengo llena la agenda Me la visa prende esta mierda Let's go No, 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 no Te voy a pasar No, 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 no Seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contarlo un millón para nada No, no, ese estilo Se la vi a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez Coma, Manin, esto fue de una toma Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma Master Black, Escalade, Ferrari Rojo y Dota Coma Mi 9 es que le puse Pizarrap, le mando y todos quedan en coma No, no, no Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez Yo te lo dije De Puerto Rico, Argentina, esto volvió a quedar bechado Y se la pela No, no, no No lo puedo creer, no lo puedo creer 10, 10, chicos, 10 de 10 Boludo Literalmente Hoy, antes de que salga esta session, había dicho A mí no me gusta Arcángel No me gusta en el sentido de que no consumo la música La música no me mueve Pero esto me acaba de mover Amigo, esto fue de locura No puede ser Amigo, qué timón Cómo me gusta cuando visa me echa tipo las O sea, cuando pone tipo su estilo medio electrónica, medio house Me encanta Que le meta eso a los artistas, me encanta Y más si son artistas que nunca tipo Nunca hacen música de ese género, ¿me explico? Lo hizo con mucha gente y me encanta cómo queda No puede ser, no puede ser, chicos, no puede ser, la verdad Estoy muy contento, muy contento Fuera de joda Me gustó mucho, me gustó un montón ¿Qué les parece a ustedes? La verdad que me encantó Me volvió loco No puede ser amigo Vos no querés saber nada de mí Yo no quiero saber nada de ti Igual te como escuchando el lady Me tira las cartas y me hace reiki Baby, te lo hago fácil Oye, baby, follow me Solo sabe decir que sí Si quieres, le regalo, baby Si quieres, le damos todo en la lista